Soy siempre responsable de encontrar paz Eres medio creada Y donde nos vendamos es donde no establecemos más Así que 30 razones tuyas Que no quiero alinear el día ¡Fuerte Lima! Estoy a punto de perder el control Me replica y me atrae Algo quiere que vuelva a vos Que el mundo nos pase en el largo Y si decida toda la dimensión Si me atreta no quieren ver a mi amor ¡Fuerte Lima! ¡Fuerte Lima! Estoy a punto de perder el control Me replica y me atrae Algo quiere que vuelva a vos Que el mundo nos pase en el largo Y si decida toda la dimensión Si me atreta no quiero que vuelva a vos ¡Fuerte Lima! ¡Fuerte Lima! ¡Fuerte Lima! ¡Fuerte Lima! ¡Fuerte Lima! ¡Fuerte Cavasos! ¡Fuerte Cavasos! A esto cuero ¡Fuerte Cavasos! ¡Fuerte Cavasos! Lo levanto con la batería El señor Chino y Rodante Ferro Muchas gracias No, me faltó mi canción Me faltó una